Hola amigos, hoy vamos a leer un libro que se llama Smile. Está en inglés, pero yo lo voy a traducir. Antes de leer este libro, vamos a cantar una canción sobre libros. ¿A ustedes les gustan los libros? Libros en el lenguaje de señas se dice así. Como si estuvieras abriendo un libro. Y lentes en el lenguaje de señas se dice así. Está fácil, ¿verdad? ¿Están listos para cantar conmigo? Tengo mis lentes, tengo mi libro. Me pongo mis lentes, abro mi libro. Y leo, leo, leo. Y miro, miro, miro. Me quito mis lentes, cierro mi libro. ¿Les gustó la canción? Vamos a empezar con el libro. Smile sonríe. ¿Ves este bebé? Se ve contento, ¿verdad? Mira su boca, cómo está sonriendo. Mira el pajarito, mira el pajarito. ¿Ves el bebé? Está mirando para arriba. Ándale, ti, queso. Chis. ¿Te gusta decir queso en las fotos? Chis. Trátalo. También una sonrisita. ¿Estás sonriendo, bebé? No. ¿Lo harás, por favor? ¿Estás sonriendo este bebé? Sí. Una risa. Ajá. Una risita. Jiji. Una carcajada. Jajaja. A mí me encanta ver cuando ustedes hacen carcajadas. O dos. Dos es mejor que una, ¿verdad? Aunque sea un poquito. ¿Ustedes pueden sonreír poquito? Ajá. Sí. Muy bien. Una miradita, aunque sea. Exacto. Exacto. ¿Ustedes les gusta sonreír para las fotos? Sí. Espero que les haya gustado este libro. A mí me gusta mucho. ¿Por qué tiene fotos de bebé? Bueno, hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.